Que onda amigos, mi nombre es Edgar López y nos encontramos en un nuevo video. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por el apoyo y quiero pedirles de favor que este video lo compartamos en todas las redes sociales que podamos y tratemos de que más gente lo vea. Al día de hoy somos 969, nos faltan 31 para llegar a la meta de 1000, así que yo creo que si este video lo compartimos, hoy llegamos a esa meta. Espero contar con su apoyo y vamonos al video. Bueno amigos, vamos a ver este Versus de estas chuladas de este Porches de Redline Club. Por un lado en la caja negra tenemos el del señor Akira Nakai, un Porsche 930 y por el otro lado de la caja roja tenemos el de Magnus Walker, un Porsche 964. Menos palabras, más acción y vamos a ver este Versus como debe de ser. Bueno ya estando aquí, comencemos con este que es el primero que sacó Redline Club, que es el Porsche de Magnus Walker, este 964. De por si desde la caja, miren ya se ve una chulada aquí, Magnus Walker, Urban Outlaw. Aquí viene una pequeña reseña sobre Magnus Walker y sobre sus Porches, este es el número 532 de 10,000. Metal, metal, Real Rider, una verdadera chulada de cajita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que nos prepara esta chulada. Y aquí como pueden ver, este es un pequeño diorama que viene ahí en la parte de atrás. Más que es un poco de sombra, ahí se ven dos Porches, el logotipo de Magnus Walker, Urban Outlaw. La flamita de Hot Wheels, muy bonito este pequeño diorama que trae en la parte de atrás. Y aquí está esta chulada, miren nada más. Vamos a destaparlo. Y lo vamos a dejar por este lado para empezar a hacer las comparaciones. Y de la misma manera vamos a sacar este Porche 930. Miren nada más la chulada de caja. Vamos a ver que este no se quiere dejar salir. Igual la caja de igual manera. Rawwell, que es la compañía de Akira Nakai, ese señor japonés. Aquí este, una pequeña igual introducción de lo que es Akira Nakai. Y la caja, este me gusta más lo que trae porque miren nada más. Hot Wheels, como que veo más detallada esta parte que la otra. Para mi punto de vista se me hace más bonita esta. Pero ahí ustedes decidirán cuál es la que a ustedes se les hace más bonita. La parte de abajo Magnus Walker, la parte de arriba Akira Nakai. Ahí vayan viendo ya desde aquí la comparación. Para mi la de Akira Nakai es la mejor, pero cada quien tendrá su propia idea de lo que es. Y aquí esta chulada, vamos a cerrarlo todo para comenzar a hacer la comparación desde cero. Aquí está una representación de Akira Nakai en la figura, el Porsche 930. Y aquí tenemos el de Magnus Walker, un Porsche 964. Desde aquí como pueden ver la figura, se ve más imponente la de Magnus Walker. Para mi gusto, se ve mejor parada. Ahí la regaron en haberla puesto hincada la de Akira Nakai, pero ya en primera por la figura, yo digo que va ganando Magnus Walker. Ahí como pueden apreciar el Porsche, ahí trae el logotipo de Outlaw, aquí en esta parte de aquí. Ahí trae una pequeña leyenda en la puerta, miren nada más. Fifteen. Los rines, una verdadera chulada. Por la parte de enfrente, ahí se ve el logotipo de Porsche. Sus luces en blanco y acá los cuartos en amarillo, una verdadera chulada. Por el otro lado, de la misma manera, Outlaw, Fifteen. Los rines, una verdadera chuladota. Y por la parte de atrás, ahí hasta se alcanza a ver la plaga, como pueden apreciar, Outlaw y Porsche. Una verdadera chulada, muy bien detallado en cuanto a unos pequeños tampos y las luces bien definidas. Aquí el de Akira Nakai, este señor japonés, la figura se ve más de juguete. La otra se ve un poquito, como les digo, un poquito más real. Y como pueden apreciar, Raw World, que es la compañía de este compañero japonés, que se dedica a modificar automóviles Porsche. Y miren nada más. Este va a venir más detallado, porque como les digo, pues él se dedica a modificarlos, así que tiene que venir un super carro. Ahí como pueden apreciar, igual, este ya trae el spoiler en la parte de abajo. Las luces, los cuartos bien detallados, el logotipo de Porsche. Y este en la parte de enfrente, el nombre de la compañía, Raw World. Aquí ya si lo vemos por el costado, esos rines son una verdadera chulada. Me gusta mucho el detalle de la parte trasera, que el rin está hacia adentro. Eso a mí en los rines me gusta demasiado. Y en la parte de atrás, pues ese escape. Nomás aquí comparando, miren nada más. La parte trasera, cuál se ve más imponente. Esa colita o alero, no sé cómo le llamen ustedes. Esa parte de atrás que sobresale. Este está un poquito más original todo el carro. Y este ya se ve más modificado. Y una verdadera chulada. Las llantas más anchas en la parte de atrás. Es una verdadera chulada este Porsche. Y lo que más me gusta es de que este Porsche se le abre la parte de atrás. Y ahí se logra apreciar el motor, miren nada más. Qué verdadera chulada. Neta que estos carros me dejan a mí sin palabras. Son una verdadera chulada. Y el de Magnus Walker igual se le abre la parte de atrás. Pero cómo logran apreciar. Pues el motor se ve cromadito, pero sencillito. Los mofles ahí en la parte de atrás más sencillo. Pero se agradece que se le puedan abrir a los dos la parte trasera de los Porches. Son unas figuras, uno o dos carros, perdón. Muy bien detallados. Obviamente el de Akira Nakai va a sobresalir porque él se dedica a eso. A este Porsche de Magnus Walker. A este no se le abren las puertas. La única compuerta que se le abre es la parte trasera. Y así queda. Y a esta chuladota se le abren las puertas. Pero no traje la llave creo, así que va a costar más trabajo abrirla. Como pueden apreciar, cuesta más trabajo abrir la puertecita. Pero ahorita las vamos a abrir. Como está muy pequeñita. Ups. Bueno, si quieren nos vamos a un corte comercial. Y regresamos con la puerta abierta. Bueno, ya regresamos del corte comercial. Y como pueden apreciar, este se ve más imponente con las puertas abiertas. Miren nada más. Qué chulada y cómo sobresale ese. Y este de este lado, más sencillito. Que si se le abrieran las puertas ese de Magnus Walker. También se vería muy hermoso ese casting. Pero. Al no abrírsele. Este de aquí era Nakae. Y se saca un 10. Redline Club va mejorando sus carros cada vez más. Esa C10 Chevrolet. No tiene nada que ver. Pero también es un carro muy bien detallado. Que hizo Redline Club. Así que. Ahí ustedes saquen sus conclusiones. Díganme cuál es el que les gustó más. Para mí. El de Akira Nakai. Es una verdadera chulada. Las dos son piezas de Redline Club. Limitadas en sus ediciones. Pero muy buenas piezas. Así que. Sin más por el momento. Me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que nunca es tarde para comenzar una colección. Viva el coleccionismo. Bye.